muy buena gente como estamos y como habéis leído en el título hoy toca día de test de neumáticos con anchura de 2.6 os voy a poner un poquito en situación yo soy un rider que ahora siempre montaba en duro con neumáticos de 2.4 es algo que yo estoy acostumbrado y me van perfectamente pero yo sabía que en la gama pirelli escorpión de enduro estaban los neumáticos de 2.6 yo tenía esa espinita de probarlos y al final he tenido la oportunidad de probarlos y aquí los tenemos en la parte trasera he puesto el escorpión r con 29 y 2.6 la anchura el neumático se ve un poquito más gordita y se nota de cambio y en la parte delantera no quedaban los que yo siempre monto que es los escorpión s también tenía ganas de testear el escorpión m vale que lleva un dibujito así un poquito menos agresivo y con bastante taqueado que ahora para el terreno seco y duro como tenemos en esta zona tendría que ir bastante bastante bien el mismo setting de presiones neumáticos he intentado que sea lo mismo pero adelante ha sido un pequeño cambio pero bueno no creo que influya mucho y bueno a ver qué es lo que voy notando con una anchura así un poquito más ancha y a ver si hay tanta diferencia de entre 2.4 y 2.6 vamos a hacer tres bajaditas locales trail que siempre para testear bien las cosas me gusta hacerlo por mis trail locales porque los tengo por la mano sé cómo funciona por ejemplo los neumáticos de 2.4 por mis trails perfectamente y así noto y tengo más sensibilidad al cambio y ahora toca un rampote está bastante empeñado y se verá en la cámara me refugiado aquí un poquito a la sombra porque hoy hace una calor que flipas mira que intento madrugar un poco pero al final se van pega las sábanas y es lo que hay así que nada primera bajadita selva negra así en reviradita un poquito más ancha al principio a ver qué tal va el agarre a la hora de bajar con neumáticos 2.6 así que vamos a darle ahora aquí ya es cuando comienza selva negra a mi izquierda vamos a meterle un poquito de candela a ver qué tal se entiende me pensaba que llevaba un poquito la tija subida pero no aquí hay bastantes curvas hay que doblar y manejar rápido la bicha ahora viene una zona contrapedaltada después de esta curva a ver qué tal aquí vale bastante bien la pasada y aquí es donde está la zona de pedaleo aquí está la zona de pedaleo más grande ¿qué es eso? noto que la ha estado un poquito más para aquí a la derecha vale ojo miramos si muere la bici vale final de emergencia bien pues primera bajadita finalizada bueno vamos subiendo la carreterita esta que va de bairromanas hacia leia ya estamos en la recta final y es eso notas un puntito no algo abismal que dice que es lo que me he puesto para hacer esto un tractor no pero si que notas un puntito que tú puedes seguir a tu mismo ritmo puedes subir igual de rápido pero si que se notas si que notas ese pequeño puntito aquí ya nos enviamos hacia esta pista de tierra que nos sube hacia el trapero y es eso eh me pongo de pie y noto que el neumático agarra tío que como que más superficie de contacto bueno ya estamos arriba de la segunda bajadita trapero me extrapella también la suelen llamar Donald Trump y en esta bajadita ahora no voy a hablar tanto vale ahora quiero buscar un poquito más los límites a estos neumáticos enrustir un poquito más la bicha y sacar conclusiones vamos a abrir suspensiones nos vamos a callar y a meterle candela un poco en la roca zona crítica zona de pedaleo zona parece que me acostumbra un poquito más a los neumáticos un ratito recortamos vale en esta curva vale una zona contrapealtada vale vale y finiquitado que buena eh hostia bueno segunda bajadita la acabo de acabar ahora aún estoy respirando un poco es una bajada que sobre todo cuando quiero bajar fuerte siempre tengo algún fallito se me reparan los neumáticos o noto que voy al límite a la hora de agarre pero aún así me ha costado encontrar los límites ya estos neumáticos de 2.6 y poca broma eh aquí a la derecha bola 88 vamos a darle candela vale vale ahí se me ha ido vale vale una barra bueno aquí estoy bien gente pero ha sido un error que me he metido demasiado por fuera como veis el camino es por aquí aquí está tierra blandita wow se me ha ido basto basto dios hola pues bueno bola 88 terminada como se tiene que terminar al límite esta sí que hay curvitas tío que siempre como son empinado y curva pues siempre quiero dejar el freno y le tiene un sustito bueno la caída más un sustito vamos a empezar tema subida a la hora de llevar unos neumáticos más anchos vale y tenemos que saber como he dicho al principio que yo antes llevaba neumáticos de 2.4 y ahora he puesto neumáticos de 2.6 primer punto y el que más se ha repetido también en las preguntas es ¿lastran más a la hora de subir? pues aquí tengo dos variantes vale tengo las variantes en subidas así planitas que no son muy empinadas así que lastra un puntito más pero tampoco lastra mucho sí que es muy fácil acostumbrarse y al final pues cuando ya tiene un poquito de velocidad la bici tampoco se nota tanto que lleves 2.6 pero sí que he notado un poquito más de diferencia a la hora de subir en subidas bastante empinadas en subidas en que llevas el último el último piñón y no puedes bajar más de piñones ¿no? entonces en ese tipo de subidas que ya vas más lento y tal sí que he notado un poquito más de lastre y que tienes que pues esforzarte un poquito más pero que tampoco es algo inhumano ¿sabes? que te acostumbras y puedes seguir al grupo puedes seguir con tu mismo ritmo y para arriba vale ahora viene tema interesante sobre todo a los enduretas y a los que nos mola bajar vale tema bajadas primer puntito tema agarre tenemos que saber que al llevar neumáticos 2.6 la banda de rodadura es un poquito más ancha y tiene más contacto con el suelo entonces me he sentido muy cómodo a la hora de bajar podía apurar frenadas como en la primera bajada o en la segunda o en la tercera también que en zona empinada y curva que se me ha ido un poquito adelante y he notado que salva bastante vale vale tema pedaleo vale en tema bajadas por ejemplo el pedaleo que he hecho en la segunda bajada en la Donald Trump o el trapero que es así un pedaleo en una pequeña subida no muy empinada no he notado mucha diferencia y la he notado bastante reactiva si que he notado un poquito más de diferencia y que lastra un poco más es eso el pedaleo en bajas velocidades por ejemplo en la primera bajada en la subida esa un poquito más empinada pues si que he notado un poquito más de lastre del neumático y es eso yo creo que notas el lastre en bajas velocidades si que sobre todo me han dado bastante subida sobre todo por el tema agarre porque ahora cuando está seco no te puedes fiar de nada porque en un momento te vas al suelo o frenas demasiado y como que me ha costado encontrar los límites al neumático como que tenía que abrirle bastante y más mola mucho en temas bajadas 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 más mola mucho así que nada preguntitas que me habéis hecho a ver si me las encuentro que están por aquí vale primera preguntita ¿por qué motivo hay gente que lleva neumático más ancho adelante que atrás? al ser un poquito más ancho sobre todo te da un poquito más de seguridad de que no te va a patinar la rueda de que sabes sobre todo la rueda delantera es bastante crítica a la hora a la hora de bajar y es donde más quieres asegurar que no te cometa fallos entonces llevas un pelín más de anchura para que tenga un poquito más de banda de rodadura y no tenga tantos fallos pero bueno yo llevo 2.4 y 2.4 y me da perfecto siguiente preguntita ¿con cuáles te quedas? las anteriores o estas últimas y yo me quedaría con 2.4 a lo mejor si ahora hiciese bike park y tal pondría 2.6 porque la verdad que me han dado bastante seguridad a la hora de bajar y me he sentido muy cómodo con ellos pero bueno yo también voy a hacer carreras después de verano y quiero que la bici corra y que no las tres sabes así que y también me ofrezca buen agarre entonces yo me quedo con 2.4 siguiente preguntita flanea pues yo la verdad que no he notado mucha diferencia a la hora de flaneo y tal no he notado igual llevo las mismas presiones que las presiones son 1.3 1.2 delante 1.4 1.5 atrás bares y la verdad que en flaneo no he notado mucha diferencia así que he notado que ofrece más agarre ¿por qué agarran más que los neumáticos estrechos? pues por una cuestión de física al final al llevar un neumático un poquito más ancho hay más banda de rodadura que está en contacto con el suelo y al final eso te proporciona más agarre ¿te notas con menos agilidad? pues es lo que he dicho al principio sobre todo en la primera bajada te notas un poquito extraño con un poquito de sensación de tractor que rodada más ancha y tal pero después sobre todo la primera baja yo la recomiendo hacerla con flow que os acostumbréis al neumático y tal que tumbéis bien la bici que agilicéis bien la bici y yo me he acostumbrado perfectamente que sepáis que si le dais un buen me gusta me podéis también dejar en los comentarios cualquier duda que tengáis y al final pues esto ayuda a que llegue más gente y que ayuda a más gente ¿vale? así que darle pulgas espero que os guste el vídeo y pasar un buen día gente ir ahí te